La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Paz y bien, hermanos. Les saluda hermana Cintia Gabriela Trujillo Mercado, hermana franciscana de la Inmaculada Concepción y tengo la gran dicha de parte del Señor de compartir el Evangelio de este día 10 de marzo del 2022, tiempo de cuaresma, tiempo de gracia, tiempo de conversión, tiempo de mucha oración y penitencia. Aprovechemos este espacio, este momento y con mucha reverencia, con mucha unción, escuchemos qué es lo que Dios nos tiene preparado para este día por medio de su evangelio tomado del evangelista San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Pidan y se les hará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan? Bien, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, seguimos este camino de cuaresma, un tiempo de mucha preparación, de intensa oración. Ya lo hemos visto en los otros evangelios. El Señor nos pide, nos invita a orar siempre y sin desfallecer. Y nos hace promesas muy hermosas. Y les invito a que prestemos mucha atención. Nos dice en su evangelio, pidan y se les harán, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Vean, hermanos, ciertamente el Señor no está solamente para que le pidamos. No está solamente para que lo busquemos en nuestras necesidades. Sin embargo, a pesar de que muchas veces podemos ser desagradecidos y nada más buscarlo, cuando tenemos una necesidad muy fuerte y ya no sabemos qué hacer, pues aún así, el Señor se dispone. Tu Padre está siempre abierto y te invita a que le pidas con confianza. Nos invita a que en cada momento le pidamos con confianza. Pero, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Ese es el meollo del asunto. Eso es lo que hemos de discernir, de preguntarnos, ¿qué es lo que le vamos a pedir? ¿Bienes materiales, cosas superficiales, algo solamente para mí? Pues el Señor nos invita también a pedir los bienes espirituales. En este tiempo de cuaresma, me cuesta la oración. Sé que soy en tiempo de cuaresma, pero no sé orar. Bueno, pídelo, pídelo al Señor, hermano, pídeselo. Dame la gracia, Señor, de la oración, de saber cómo orar, de poder orar, de poder sosegar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y poder adentrarme en la oración. Pues me cuesta tener esperanza. Vivo siempre muy afligido. No sé cómo superar las dificultades. Pídele al Señor tener esa esperanza, tener esa confianza de que Dios sabe por qué suceden las cosas y ver los conflictos con esa mirada de esperanza. De que el Señor tiene algo que enseñarme en esa situación que yo estoy pasando en ese momento. Me falta el amor, me falta ser generoso, me falta tener caridad con el prójimo. Soy egoísta, no me gusta compartir y yo pienso que necesito hacerlo bien. Entonces pídele también eso al Señor, hermano. Y Él te escucha y te lo dice en el Evangelio. Y lo repito, pidan y se les hará. Busquen y encontrarán. Al final del Evangelio nos da esa clave para descubrir qué es lo que debemos de pedir. Dicen, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. La caridad, el Señor nos invita a tratar al hermano como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Entonces la invitación está hecha, amar al prójimo, a sentirnos también amados por Dios y que aquellos bienes, no solo los materiales, recuérdalo también, los bienes espirituales. Pidámoslo, a veces no los pedimos, pero el Señor nos ha dicho, pidan y se les hará. Así que con mucha confianza les invito a pedirle al Señor todo bien que pueda ser en este mundo. A eso estamos llamados, a traer luz y a traer sal a esa tierra. Así que nos vemos en una próxima edición del Evangelio del Día. Paz y bien.